eh son como creo que son mas de flora oh shit donde 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 aqui al edito basura de arma oh mira se fue para allá el bato está para allá oh shit oh shit agua agua que tal es que sus weyes no dieron nada eh va a barra su lorat voy a ir por el voy a ir por el voy a ir por el enemigo UAV overhead ya muerto me va a matar el bato pero ahi quedan que queda gente ah ya voy a ir por el mi lorat ay hay gente hay gente hay gente hay bastante gente vien jate quito 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 no te venga no venga no venga digo vej okey actual corolet le que te suscribas eso soy zato , al pour el pressure quieres agarrar tu lorat ya me importa ¡Vamos! 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 ¡Ah mira! Aquí está el vat. Ya lo he visto. Eh... no. Esperame, esperame. ¡Oh! ¡Mira! ¡Va! ¡Carros, carro, carro! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Hola! ¿Qué arma tienes? ¿Tienes? ¡Nagravo! ¡Ah! ¡No, juegas bien justo cuando no! ¡No, no estoy jugando! ¡Hola! ¿De dónde salió? ¡Y de mí salió el piso! ¡Enemy! ¡Nagravo! 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 ¡Grabilo! ¡No, juegas bien! ¡Nah! ¡Pero no creo que se va a guardar mi voz! ¡Fuck! ¡That was genius! Gracias.